Por su parte Pinzón, este año solamente ha peleado dos veces, buena derecha del mexicano Ahí, oiga, me le dio con todo a Pinzón, está la primera pegada del campeón mexicano Pinzón no se va, sí, se puso de pie, oiga, se le fueron las piernas a Pinzón No hay piernas, se lanza con todo el canelo Buen derechazo, está lastimado Pinzón, cae a la nota otra vez, y ahora sí Pat Russell rápidamente detiene el combate, está noqueado el colombiano Sigue siendo el campeón